Hola, soy el Magallanes y bueno, hoy tenemos el pedorro. Ok, en una ocasión nos contrataron por ir a tocar a una vecindad allá por el pintoresco barrio de San Juan de Dios, que para los que no saben, pues es un barrio muy folclórico, ok. Bueno, desde que llegamos a la vecindad he estado agarrando cura porque era una vecindad muy chiquita, o sea, literal, la entrada yo pienso que me llegaba aquí como al hombro y pues todos acá como que entramos como que agachados y luego era un pasillito que te llevaba hasta un patio. Y pues el patio donde íbamos a tocar era un patio chiquito, o sea, eran, no sé, 5x5, o sea, era un patiecito. Llegamos, empezamos a instalarnos y me acuerdo que desde que llegamos había un señor que tenía la cara así como, así la cara así como, y en ese entonces el baterista era el Diego. Este, Diego era un primo de Enrique, pero pues el Diego era bien carrilla, pasó de lanza, y me acuerdo que estábamos sacando y metiendo las cosas, y dice, Eh, wey, ya viste al Drupi, wey, y así como, ¿de quién, wey? Para los que no saben, este es Drupi. Ay, ya llegaron los del norteño. Pero X, ese no es el punto de la historia. Eh, me daba risa porque pues el Drupi, sí se parecía a Drupi. Bueno, total, estábamos tocando bien a gusto, todos empezaron a bailar, o sea, la neta estábamos todos bien amontonados, hasta nosotros estábamos como tocando así con los instrumentos así ladeaditos porque apenas si cabíamos nosotros. Pero de repente, alguien se echó un pinche pedote, pero neta un pinche pedo que paró la fiesta. Estábamos tocando, y está acá, está acá, está acá, está acá, y así, ¡ah, no mames! Toda la gente así como, ¡ah, wey, wey, wey! Y el Drupi, ¡ay! ¿Quién se echó un pedo? Y era como, ¡eh, no mames! ¿Quién fue? Porque era un pinche patiecito así todo miado ahí. ¿Quién fue? Y hagan cuenta que mi papá traía acá una gabardina acá tipo exterminador, toda grandote, y decían, ¡ah, fue el del bajo! Se lo escondió abajo de la gabardina. Y todos decían, ¡ah, fue fulano y fue sutano! Acá todos echando dedo. Y me acuerdo que el chindo, el acordeonista, es un baboso. El wey estaba, se estaba poniendo rojo, y el chindo se empezó a reír, pero se riegan de cuenta que era como de que... Se empezó a reír el wey, dijimos, ¡no, fuiste tu hijo de la chingada! Y lo sacamos, pues, por pinche pestilente. Hagando cuenta que ya para esto de la segunda hora, llegó lo que es el equivalente al Escuadrón de la Muerte, pero en versión mujer. ¿Qué es el Escuadrón de la Muerte? Los típicos vatos teporochos que llegan a todas las fiestas. Imagínenselo en versión mujer. Una de estas personas era una mujer alta, casi de mi estatura, morena, una espaldona, pasada de lanza, y tenía un peinado muy... No era afro, pero era un pinche cocón, así, pasó de lanza, o sea... ¿Quién soy yo para juzgar la belleza de los demás, verdad? Pero, hija de la chingada, estaba fea. Bueno, el punto es que me acuerdo que el Diego me dice, Oye, ¿alguna vez viste la película de Tintán de El Bello Durmiente? Y yo así como de... Sí, güey. ¡Tracatrán! Ok, les cuento el pinche chiste. La película de El Bello Durmiente trata de unos cavernícolas. Uno de esos personajes se llamaba... Tracatra o Triquitrán, no me acuerdo, pero... Pero las señoras sí se parecían bien machinos. Entonces, como que... No te rías, pendejo, no te rías. Ya como sea, no me reí. Total, seguimos, seguimos, acabamos nuestras tres horas por las que íbamos. Y se nos acercó este, pues, el que nos contrató, ¿no? No, pues, muy bonito y todo, este... Pues, ¿qué onda? Pues, déjenme otra hora, ¿o qué? Ah, Simón. O sea, nomás una cosa, este... ¿Creen que puedan tocar la otra hora... Sin bajo? Nos quedamos de... Sin bajo. Sí, 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 o sea, tocar sin bajo... Miren, ahí les va. Es que la neta, mi hermana dice que quiere bailar con el bajista. O sea, mi papá. Y todos como de... ¿Quién es tu hermana? Ah, mi hermana es ella. Su hermana era tracatra. Entonces, mi papá fue como de... No, no, este, pues... No, es que no se puede tocar sin bajo. Y yo ahí de mamón. Sí, sí se puede. Si quiero yo, choca el bajo con el bajo quinto. Yo sí como que... Sentí que iba a asustar un vergaso, pero no lo hizo. Y todos... Sí, sí, Barry, ándale. Baila, baila. Perdón. Pues sí, en efecto. Mi papá se la rifó. Tuvo que bailar con tracatra. Estaba agarrando un curón porque... O sea, la neta, todos nomás tocamos esa hora extra por puro morbo. Porque mi papá no baila. Y porque, pues, el hambre está cabrona, ¿no? Y jale, jale, pero... Pero, pues, sí, está mi baila. Total. Este... Pues ya sí, 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 lo del pinche baila y todo. Neta, mi papá estaba incómodo de a madres. Yo conozco a mi papá. Ya que nos íbamos saliendo y todo, este... Ahí todavía nos despide el rupino de... Ay, muy bonito, muchas gracias. X, ya. Nos subimos a la pinche camioneta. Y les juro que en cuanto cerramos la puerta, todos nos quedamos callados. Era como... Solemne, silencio. Y yo dije... ¿Quién va a empezar la carrilla? Porque yo no la quiero empezar. Pero sí quiero que empiece la carrilla. Y mi papá estaba acá. Y otra vez, este pendejo del Diego... ¡Traca, trá! Y, pues, ya, le echamos un chingo de carrilla. Y se cagó con nosotros un poquito. Este... Fin. 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 Gracias.